La presidenta de la Unión Europea ha propuesto la creación de un tribunal especializado para juzgar los crímenes de guerra cometidos por Rusia en la invasión a Ucrania. Esto se da un día después de que el presidente Blodomir Zelensky solicitó lo mismo, la creación de un tribunal internacional para juzgar estos crímenes de guerra, supuestos crímenes de guerra que hubieran sido cometidos por soldados rusos contra civiles y contra instalaciones civiles en la operación rusa, la invasión a Ucrania, en contra de lo que establece la Convención de Ginebra de 1949. Así que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto la creación de esa comisión o tribunal especial con ese propósito. Muy bien. El presidente de la Comisión Europea ha propuesto la creación de los crímenes de guerra, supuestos crímenes de guerra, supuestos crímenes de guerra, supuestos crímenes de guerra, supuestos crímenes de guerra. Por este delito, podría pagar hasta 20 años de prisión. De manera pues que se desvanece la hipótesis de aquellos allegados al presidente Donald Trump y seguidores de Donald Trump, que todavía hoy siguen diciendo que ese asalto no existió, que fue instigado por Antifa y por el FBI, cuando a los ojos de todo el mundo fue un asalto real, tratando de impedir el curso normal del orden constitucional en los Estados Unidos. En China siguen las protestas contra el régimen de Xi Jinping, protestas cada vez más inusuales. Ya hay, por supuesto, los actos de represión por parte del régimen con multitud de arrestos, pero también murió el expresidente Jiang Zemin. Jiang Zemin, que gobernó a China entre 1993 y 2003, fue célebre porque fue el responsable de introducir el concepto de economía socialista de mercado en el régimen chino, al sustituir a Chao Xi'an luego de las protestas en la plaza de Tiananmen. Bueno, pues el exlíder chino murió a los 96 años, pero no murió de viejo, murió víctima de una leucemia. Y, por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró ayer que Nicaragua es un estado en permanente desacato. ¿Esto por qué? Porque la Corte ha dictado una serie de medidas de protección, especialmente dirigidas a que salgan de la cárcel todos los candidatos y líderes opositores que fueron encarcelados previo a las elecciones por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y Nicaragua simplemente no ha acatado ninguna de esas medidas cautelares. Recordemos que Nicaragua incluso avisó que se salía de la OEA. Pues bien, la Corte declaró a Nicaragua un estado en permanente desacato. ¿Qué consecuencias puede tener eso? No, probablemente ninguna más allá de las diplomáticas. Porque, como acabo de decir, Nicaragua ni siquiera reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al haberse salido de la OEA. Muy bien, esas son las noticias principales en materia internacional. En materia nacional, queremos iniciar la mañana de hoy con una entrevista al conocido desarrollador de eventos artísticos, Rolando Domingo, de un evento muy interesante que tiene lugar hoy en beneficio de Fanlic, de la Fundación de Amigos de los Niños con Leucemia y Cáncer. Es un evento benéfico organizado por Rolando Domingo. Ya tenemos a Rolando en línea. Producción, ya tenemos a Rolando en línea. Ah, es por teléfono. Sí, pero ¿ya lo tenemos o todavía? Bueno, estamos esperando entonces que se conecte Rolando Domingo para hablar sobre ese tema. Mientras tanto, Flor y Atenógenes podemos abordar el desarrollo de la audiencia preliminar del caso New Business que se dio ayer, ayer terminando el programa Cuarto Poder. Iniciaba la transmisión en las plataformas de YouTube del órgano judicial y del Ministerio Público, en donde la fiscalía tuvo la oportunidad de exponer su teoría del caso con una profusa ilustración por parte del fiscal de la trama, del entramado de sociedades y de transferencias que se dieron para reunir en una canasta, en una cuenta abierta a nombre de una sociedad que se llama New Business, en una sociedad offshore, en cuentas en el exterior, con el propósito de pagar la transacción de compra-venta de la editora Panamá América S.A. Ahí el fiscal desarrolló toda la teoría que sostiene de cómo los testigos, incluso algunos testigos protegidos, dos testigos protegidos, otros colaboradores eficaces. Guido, de eso yo no te quería hablar. Escuchando lo que pasó en la audiencia, la cantidad de colaboradores que hubo para él, o sea, todo el mundo habló. Sí, claro. Todo el mundo habló. Hubo uno que devolvió las acciones. Sí, o sea, realmente aquí yo me pregunto, ¿quiénes quedaron del lado del expresidente Martinelli? Porque todos eran amigos muy cercanos a él, todos participaron. Creo que todos se lo voltearon. Claro, al final todos se le voltearon, o sea, es una situación muy compleja, complicada, que incluso logró alinear a una gran cantidad de empresas, pero cuando el Ministerio Público llegó a esas empresas, todos cantaron inmediatamente acerca de cómo se dieron las cosas con el caso New Business. Es un caso, por lo que observamos ayer de la propia voz del fiscal, es un caso que el Ministerio Público tiene muy armado con información confirmada por los propios participantes en toda la trama. Aquí no estamos hablando de especulaciones. Esperamos que no quede como los pinchazos que eran cómplices de nadie. Y con información, además, recabada por la Fiscalía a través de asistencias internacionales. Correcto. Asistencias internacionales que se dieron, por ejemplo, en la Embajada de Panamá en España. Claro. Los testigos que eran altos funcionarios de FCC, que fueron los que revelaron, según el fiscal, cómo el expresidente Martinelli les dijo que tenían que desembolsar 10% adicional al contrato, porque de lo contrario no les iba a ser pagada la suma, ellos en ese momento trabajaban en la llamada ciudad hospitalaria, hoy ciudad de la salud, y tenían otros contratos en la ciudad de Panamá. Como parte de la canasta esa de dineros de diferentes fuentes, la mayoría ilegítimas, y por eso el blanqueo de capitales, porque me llamó la atención poderosamente la argumentación del abogado defensor del expresidente Martinelli, Luis Camacho Hijo, que él dice que como Martinelli puso 16 millones, creo que eran 11 y 5, de fuente legítima, él no entiende por qué hay blanqueo de capitales. Pues hay blanqueo de capitales porque la transacción fue por 43 millones, y la diferencia es... O sea, la PASA se vendió por más de 16 millones, y la diferencia es donde está la trama de blanqueo de capitales, porque fue de ahí, Martinelli puso una parte, pero completó la otra parte con sobreprecios. 16 millones entre comillas. Entre comillas. Porque terminó sacando 10 millones. Exactamente, o sea... En este caso hay que destacar que sí hubo, como bien decía Guido, la colaboración internacional, algo a lo que se negó el Ministerio Público, en especial la procuradora Kenia Porcel, en su momento, al inicio de la investigación de Odebrecht. Y de eso justamente ahí habla en el libro Decisiones, que por cierto ya lo compré y me lo estoy leyendo. Sí, bueno, muy interesante. Yo voy a comprarlo porque también es parte importante de la historia. Bueno, leer las versiones... Claro, hay que conocer cada una de las versiones. Ahí me lo estoy leyendo. Es parte importante de que es la versión de esa parte. No, 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 cuando lo lees te das cuenta, obviamente... Ahora, Flor, pero a diferencia del caso Pinchazos... Yo te lo presto a Tenojene. No, 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 yo voy a comprarlo, creo que hay que colaborar. ¿Hay que colaborar con qué? Hay que colaborar con el escritor, o sea, con el escritor en este caso, ¿no? Ah, mira. Claro, ¿por qué no? Dale 23 dólares también, Flor. 23, 23. No, no, yo creo que sí hay que comprar el libro. Hay que, para conocer esa parte de la historia. Bueno, lo cierto es que... Y para tener argumentos también para el día que nos dé una entrevista, obviamente. Lo cierto es que la jueza Valoiza... Tienes que leerlo, tienes que leerlo, te lo doy subrayadito. Oye, la jueza Valoiza Marquinez... Yo le estoy subrayando, en serio, yo lo estoy subrayando. Claro, eso es importante, claro. La jueza Valoiza Marquinez, una vez terminó la audiencia, después de que quedó claro que a pesar de la argumentación de siempre, de los tres elementos de siempre, de Milagro no metieron la prescripción también, de que principio especialidad, fuero penal electoral. Es un cuento. Después de que ella iba a contestarle, entonces el abogado Capacho dijo, no, 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 eso fue parte de mi alegato, yo no estoy metiendo ningún incidente sobre eso. Se declaró cerrada la audiencia y se acogió al término de ley. O sea, básicamente como que solo quería joder un poquito. Sí, sí, no, ellos insisten. Sí, claro, ellos van a seguir. De Milagro no trajeron el tema de acusación sin imputación. Flor, yo sí quería señalar, y no sé, Guido, también si piensas similar, pero Flor hablaba acerca de que ojalá que no ocurra como el caso Pinchazos. A diferencia del caso Pinchazos, sí aquí siento que el Ministerio Público hizo un gran esfuerzo por traer al proceso no solamente aquellos que escucharon o aquellos que recibieron información, sino aquellos que participaron en la compra y venta del bien en cuestión, que en este caso, pues, es la editora Panamá América. Y que tiene otras implicaciones, porque más allá del bien que se compró con el dinero y el objeto y sujeto del proceso, también hablemos de los temas de libertad de expresión que van a ser parte también de la discusión, porque estamos hablando de un medio de comunicación de circulación nacional con historia y trayectoria. Entonces, sí creo que aquí hay muchos más elementos a diferencia del caso Pinchazos. Sí, lo percibí ayer cuando escuchaba al fiscal, cuando el Ministerio Público... Sí, pero el caso Pinchazos también parecía estar bien sustentado. Pero es que aquí los que estaban hablando eran los que hablaron con el Ministerio Público, los que participaron de él. En el caso Pinchazos, no, sí, ojo, pero en el caso Pinchazos siempre quedó la duda y la discusión de, bueno, pero ¿quién lo vio pinchar? Y ese argumento de quién lo vio pinchar o cuándo pinchó fue lo suficientemente contundente para que en dos juicios quedara libre. Ojo, aquí no se puede utilizar el mismo argumento, Guido, porque aquí no puede decir quién lo vio pinchar porque ellos mismos están diciendo que a mí me dijo que hiciera esto, esto, esto y esto. Me dijo, y como pruebas que me dijo, no sé, siempre... No, es que, espérate, es que en este caso las pruebas son contundentes porque tienen todas las transacciones internacionales y eso es lo que reveló ayer el Ministerio Público, a diferencia del caso Pinchazos, ¿no? Yo sí veo que hay diferencias claras entre el caso y el otro. Yo lo veo más en firme. Claro, en el caso Pinchazos lo que ocurrió fue que el tribunal de juicio, ninguno de los dos tribunales, de los dos juicios, acogió la teoría del dominio del hecho, que fue la teoría apostada por la Fiscalía que sirvió para condenar a criminales de guerra nazi, a Montesinos y Fujimori en Perú, etc., pero aquí no funcionó. Pero que en Panamá no funcionó. No funcionó. Aquí en este caso ya no hay excusa, Guido. Quien se beneficia y domina el escenario de un hecho... Ni había ni hay. Ojalá en este caso no lo haya. Quedó claro que ahora sí se necesita a protagonistas de la historia y en este caso particular están los protagonistas de la historia. Tenemos al invitado en línea. Rogelio Domingo, yo creo que ya sí lo tenemos en contacto. Rolando Domingo. Está con nosotros via Zoom. Flor. Hola. Sí, hola. Buen día, Rolando. Oh, mira ese vitral que tiene Rolando allá atrás. Espectacular. ¿Cómo estás, Rolando? Hola, buenos días. Bienvenido. Oye, queríamos conversar contigo sobre el evento en beneficio en Fanlic que se realiza hoy, entiendo, a partir de las 10 de la mañana. Sí, bueno, para los que no saben quién es Fanlic, que siempre puede haber gente que no conozca, es la Fundación para Ayuda de Niños con Leucemia y Cáncer. Yo creo que es una fundación que, como toda o gran parte de las fundaciones que existen en Panamá, las válidas, pues, llevan a cabo una labor que les competiría no solamente al gobierno, sino a toda la sociedad, a nosotros como conjunto. Yo creo que es importantísima esa labor que ellos hacen. Yo tengo que confesar que tenía muchos años de no estar en la sede de Fanlic, y el domingo pasado estuve allí y realmente me quedé muy impresionado. Muy impresionado, primero que todo, por la vocación de los voluntarios y de las personas que dirigen Fanlic, que estando un domingo en la noche estaban trabajando allí, digo, increíble, como si fueran las 10 de la mañana, para sacar adelante este proyecto. Este proyecto básicamente es un pop-up market que van a hacer en la galería Imagen de Calle 50, en donde recibieron una donación de tela de jeans y la gente de Fanlic ha confeccionado miles de estrellas con este material, y le pidieron a ciertos diseñadores y artistas de Panamá que intervinieran esas estrellas o que arreglaran árboles de Navidad con estas estrellas. Van a estar vendiendo las estrellas, y por otra parte también se van a vender los árboles de Navidad completos que varios diseñadores hemos hecho. Y yo creo que es una actividad para apoyar compañías o personas naturales que quieran evitarse el trabajo de hacer esta decoración. Ojalá que tuviéramos el apoyo así decidido, cómo están haciendo de hacer estas celebraciones de Navidad Express que estamos nosotros viendo que se van a celebrar, y que de verdad, estos son programas que necesitan el apoyo, principalmente porque ha habido recortes en todas estas organizaciones que distintas instituciones del gobierno apoyaban sus proyectos, simplemente se les han cortado, como pasa con Casa Esperanza, como ha pasado con, en este caso, Fanlic. Entonces, yo quería invitar pues a toda la teleaudiencia enorme y de todas las personas que los escuchan a ustedes, primero que todo, darles las gracias por esa dedicación que día a día nos llevan para los que queremos estar realmente bien informados. Sé que es duro y quiero reconocerles eso a ustedes, la verdad que por un lado, y por otra parte, pues aprovechar este espacio para invitarlos a que a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche de hoy, en Galería Imagen de Calle 50, va a estar abierto este mercado artesanal a beneficio de Fanlic. Ellos llevan adelante un proyecto maravilloso en donde le dan apoyo a niños con leucemia y cáncer que hasta antes de la pandemia había un 25% de esos niños que desertaban de sus tratamientos porque no tenían posibilidades de seguirlos. El cáncer es una enfermedad muy cara, muy, muy, muy cara, y lamentablemente hay veces que la medicina pública no puede cubrir, a lo mejor les dan el tratamiento gratuito, pero no es solamente eso, Es el transporte, el hospedaje. ¿Perdón? El transporte, el hospedaje, los familiares, etc. Y yo les quería comentar que así como hay cosas tan deplorables que pasan en nuestro país, pasan cosas realmente ejemplares, y esto es porque yo cuando llegué a ese lugar me di cuenta de la dignidad y respeto con la que se debe tratar a las personas, por más que tú estés haciendo una labor de servicio social, porque aquí no están dándole un lugar con muebles viejos que les sobraron de una casa y que los refaccionaron. No, esto no hay lujo, pero hay dignidad. Hay una cosa bien hecha, hay una vocación, una voluntad de hacer algo verdaderamente para confortar en cierta manera a todas esas familias que están pasando por ese choque tan duro que es el tener una enfermedad como el cáncer. Yo no puedo imaginar lo que puede ser que tener un hijo pequeñito que tenga esto. Yo creo que Flor, que se está estrenando como, no estrenando como mamá, pero reestrenando como mamá pudiera, nada más en un instante lo que sería para ella recibir una noticia como esta, y encima de todo tener que luchar contra otras realidades que simplemente no te permiten siquiera acceder a un tratamiento, por más que sea gratuito, porque tienes otros gastos que no te los cura nadie. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy válido, yo creo que es nada más para resaltar a aquellas personas que no saben lo que es Fanlic, que lo sepan. Yo nunca había participado tan activamente con ellos y verdaderamente ya me quedé comprometido para siempre, yo creo. Y es una iniciativa muy linda que yo creo que es nada más al alcance de todo el mundo. Las estrellas son baratísimas, o sea, es simplemente para que la gente se sienta que está apoyando una buena causa. Además, creo que es un regalo más lindo también para una persona que quiera tener un detalle con otra, que sepa que detrás de ese objeto, que quizás no tenga mucho valor, hay el trabajo de personas comprometidas con Fanlic, hay el trabajo de otras personas artistas que han intervenido a estas estrellas, y hay también, está siendo con un propósito, que tú no estás regalando solamente un objeto, sino tú le estás regalando una esperanza de vida a un niño y que estamos para mantener ese 100% de éxito en que todos los niños que han descubierto, que es impresionante esa estadística, 100% de niños que se han detectado que son más de 600 al año con leucemias y cáncer reciben el tratamiento porque tienen la posibilidad de poder recibirlo ellos y sus familiares, pues. Qué bueno que haya instituciones como Fanlic que cubran las necesidades que el Estado no cubre y es una lástima, así como hay algo positivo, que es este evento en que la sociedad civil vuelve y se mete la mano al bolsillo y se toca el corazón para poder ayudar, también está mal que el gobierno le haya reducido el presupuesto que se le asigna a esta entidad, que al final termina cubriendo obligaciones que son del Estado. Así que, Rolando, muchísimas gracias. No dudamos que el evento va a ser todo un éxito, como todas las cosas en que participa Rolando Domingo, así que todos a ayudar a Fanlic hoy a partir de las 10 de la mañana en la Galería Imagen, al lado del gran Deligurme en calle 50. Gracias, Rolando. Gracias, gracias y un abrazo. Gracias a ustedes por todos los días darnos toda esta guía y ese compromiso que sabemos todos que es muy duro también para ustedes. Gracias, Rolando. Nosotros nos vamos a un cambio y ya volvemos. Continuamos aquí en Cuarto Poder y hablábamos realmente de las buenas obras y del trabajo que ha hecho Rolando Domingo con Fanlic, que es una de estas organizaciones en Panamá que tratan temas tan sensibles como este, los niños con leucemia y cáncer. Así que, muy bueno por él. Y ojalá que muchas personas participen y lo apoyen en esta actividad de hoy. Ojalá. Entonces, en este bloque vamos a hablar con Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral, por la idea trasnochada de los diputados oficialistas de reformar el Código Electoral a nada de unas elecciones que de por sí pintan polémicas y conflictivas. Entonces, vamos a ver la opinión que tiene el exmagistrado Guillermo Márquez Amado sobre este tema. Hola. Buenos días, don Guillermo. Queríamos su opinión sobre esta polémica propuesta, creo que es del diputado Leandro Ávila, de reformar el Código Electoral en un aspecto que tradicionalmente se había introducido en la legislación electoral panameña, precisamente para evitar irregularidades relacionadas con un supuesto reconteo de papeletas en caso de que se llegara a necesitar. Y desde hace rato, aquí los resultados se establecen en actas que son firmadas por los representantes de los diferentes partidos políticos y candidatos en las mesas, actas que son con mucha participación ciudadana, porque son actas, los votos se cuentan públicamente, además. De manera que, una vez firmadas las actas, se queman las papeletas para evitar precisamente cualquier polémica de un reconteo de votos que hace la autoridad electoral, al fin de cuentas, o hacía antes en la época en que se dieron reconteo de votos célebres y no necesariamente virtuosos. Don Guillermo. Claro que sí, hombre, con mucho gusto. En la historia panameña, primero debo decir, debo hacer una pequeñísima introducción. El derecho electoral es algo que está evolucionando a lo largo del tiempo. No hace mucho tiempo que en las civilizaciones y en la historia de la humanidad se vienen haciendo elecciones con el tecnicismo con que se practican hoy día. Apenas hace 200 años que se vienen realizando elecciones y en esos 200 años hemos ido aprendiendo muchas cosas y mejorándolas. En la historia de la humanidad, 200 años no es nada. Las primeras civilizaciones tienen 5.000 años de estar en nuestro mundo. En Panamá, durante los siglos, particularmente durante los siglos XIX y luego de la independencia en el siglo XX, nuestras elecciones han sido bastante irregulares. Durante el siglo XX, para no hablar de lo que había antes, ya se había evolucionado bastante. Se hacían actas en cada mesa de votación. Luego que se contaban los votos, cada representante del partido político se llevaba un acta. Esa acta que se llevaba, como tenía las firmas originales de todos los otros representantes de partidos políticos y también del presidente secretario y vocal de la mesa de votación, tenía valor de un documento original. Además, esto es lo que ocurría durante el siglo XX, hasta avanzado del siglo XX, además, cuando se terminaban de contar los votos y que a cada representante del partido político y miembro de mesa se le entregaba su acta, se enviaba otro original a la Junta Provincial de Escrutinio y a la Junta Nacional de Escrutinio. Y además, se metía otra acta en la urna de donde habían salido los votos y donde se habían contado y se ponían en esa misma urna otra vez los votos que de ella se habían sacado para contarlos. Esa urna se sellaba y se llevaba a un sitio para después ser trasladada al propio Tribunal Electoral en Panamá o a otro sitio en Panamá, según dispusiera el organismo electoral o la Junta Nacional de Escrutinio en ese tiempo, que era la que contaba los votos. ¿Qué pasaba? Que durante el trayecto de las urnas a la provincia primero y luego a la capital de Panamá, se sacaban los votos que se habían contado en la mesa de votación al finalizar la elección y se metían otros votos diferentes. Eso le permitía a quienes habían hecho esa trampa decir que las actas que se habían hecho y que estaban en manos de todos los partidos políticos no eran verdaderas. Esas actas, decían ellos, eran falsas. Y la forma de comprobarlo era contando los propios votos que estaban en las urnas. En algunos casos, en muchos casos, se volvieron a contar esos votos y efectivamente, como ya habían sido cambiados, resultó que al comparar el resultado del conteo de esos votos cambiados por los que originalmente se habían puesto en el acta como resultado, había incongruencia. Y entonces, el país quedaba asumido de una incertidumbre enorme porque se alegaba por todos aquellos testigos de la mesa de votación que efectivamente esos votos que se habían puesto en las actas eran la verdad. Y hasta el pueblo que había visto lo que había ocurrido alrededor de la mesa porque si la votación es secreta, el escrutinio en cambio es público. Pero la realidad era que cuando se hacía el conteo de los votos que estaban en la urna ya cambiados, entonces no coincidían. Muchas veces se anularon mesas de votación, se cambiaron incluso resultados y de esa manera se introdujo en el sistema electoral panameño una suerte de incredulidad acerca de todo lo que era el proceso electoral y de incertidumbre acerca de los resultados legítimos y verdaderos de cada elección. Al traernos una propuesta ahora, en el siglo XXI, sobre un tema que fue debatido, experimentado y superado mediante el mecanismo que se dispuso de quemar todos los votos, los ya contados y los que no se llegaron a usar en la mesa de votación para evitar cualquier cosa y darle a cada uno de los representantes, como se hacía antes, las actas que reflejaban los resultados del conteo de las mesas de votación, pues sencillamente si había alguna incongruencia, se podía comparar el acta que tenía el Tribunal Electoral con el acta que había llegado a la Junta Nacional de Escrutinio, con el acta del presidente de la mesa, con el acta del secretario de la mesa y además con el acta del partido político que hubiera estado representado y que estuviera alegando que efectivamente ese era el resultado o que no lo era. Y al presentar su propio acta con la firma de todos los demás presentes en la mesa de votación, pues se podía llegar al convencimiento de que era lo que realmente había ocurrido. Y si en últimas no se llegaba al convencimiento de esa manera, el Tribunal Electoral podía celebrar audiencias, escuchar los testimonios de personas que hubieran estado presentes en la mesa de votación y si lo consideraba y había espacio para ello, se podía llamar a la repetición de las elecciones en la mesa correspondiente. Pero ahora, con estas fórmulas que nos están presentando, nos van a revivir todo aquel escenario de incertidumbre que se vivió en Panamá hasta bien avanzado el siglo XX y que hemos superado desde que se avanzó del sistema aquel de contar los votos que estaban en las urnas, en el camino se sustituían. Y cuando digo en el camino, hay que tener presente que hay sitios en Panamá que están muy apartados. Cualquiera me podría decir, sí, pero a cualquier sitio apartado puede llegar un helicóptero y sacar la urna y la trae a Panamá o la lleva a la cabecera de la provincia y en cuestión de una hora o dos horas, como mucho, esa urna está ahí, sí, pero es que no tiene, en Panamá hay 5.000 y tantas mesas distribuidas en toda la república y el país no tiene sino pocos helicópteros para hacer eso. El sistema de los helicópteros funciona, pero cuando no funciona porque no hay suficientes, esas actas tienen que ser, como en el caso del Hobo o el Cuclé del Norte, tienen que ir, bajar por el río Indio primero en bote, llegar y atravesar el río porque queda del otro lado, si no está crecido, y ya en mayo normalmente o han comenzado o están comenzando las lluvias, cruzar, encontrar en otros tiempos sobre todo un camino lleno de lodo que solamente se podía transitar a caballo por un trecho, luego en 4x4, luego en carro, traerlas hasta Panamá y luego llevarlas desde Panamá a Penolomé porque salían por el Atlántico pero tenían que llegar por la carretera interamericana hasta Penolomé, que era la cabecera de esa provincia y además la cabecera del circuito donde está esa comunidad del Hobo que yo personalmente visité cuando fui magistrado del Tribunal Electoral. Y como esa comunidad hay muchas, en Bocas del Toro, sobre todo en las zonas indígenas, en Darien, en San Blas, donde se tienen que transportar las actas por lancha y en esos trayectos también se hacían ese tipo de cosas. Ahora, doctor, ¿qué puede ser? Entonces, nos están degradando o nos están abriendo la posibilidad para que se degrade aún más de lo que ya está, pero por otras razones el sistema electoral y nos metan en una incertidumbre que no conviene para nada a la incipiente democracia que nos está quedando. Por eso, digo, y ante la descripción que usted ha dado acerca del por qué, por qué se decidió quemar los votos, las papeletas, ¿por qué razón ahora el PRD quiere traer nuevamente a la mesa una discusión que ya desde mi punto de vista era tema cerrado? O sea, ¿qué puede haber? ¿Cuál puede ser la estrategia detrás del PRD para hacer algo así? Y hablo del PRD porque parece que es el PRD el que quiere proponer esta reforma en la Asamblea. Así es, yo no puedo meterme en el cráneo de quienes están proponiendo esto, pero el PRD fue uno de los que respaldó esto cuando en otros tiempos alegaba que las elecciones en el pasado habían sido muy irregulares y que por consiguiente esta medida que se había introducido de quemar las papeletas era sana y era buena. Nunca habíamos oído que el PRD o miembros del PRD hubieran estado alentando dudas o abrigándolas o queriendo que ese sistema fuera modificado. Ahora, cuando hay una situación de tanta desconfianza, por un lado en el organismo electoral, por otro lado en los partidos políticos, por otro lado en la Asamblea Legislativa, cuyas decisiones son muy cuestionables por la ciudadanía y por la sociedad civil, entonces vienen además a proponer este sistema que no necesariamente abre las puertas para que tengamos más seguridad en cuanto a los resultados, sino por el contrario. Si se instituye, si se llega a aprobar una ley como esa, lo que vamos a tener son prácticas que van a introducir mayores incertidumbres en el sistema electoral que tenemos y si algo queremos desterrar del sistema electoral, que todos los sistemas electorales tienen falencias, tienen fallas, pero si algo queremos desterrar es la imperfección que puede haber y si abrimos las puertas para que lo que pueda haber son más imperfecciones, eso no va a ser positivo para la democracia panameña, me temo. ¿Pero por qué están haciéndolo en este momento? Es la pregunta. ¿Cuál es la estrategia de hacerlo en este momento? No veo... Lo único que se me ocurre es abrir la posibilidad para que ante... Tienen ya... Miren, el fiscal electoral proviene de la fila del PRD. Del PRD proviene también el magistrado que acaba de ser designado y su suplente. En la Contraloría General de la República, que es donde se verifica que los dineros del Estado y los bienes del Estado se destinen al uso que esté previsto en las leyes, no está haciendo su papel. Entonces, yo necesariamente tengo que preguntarme si con esos controles no se sienten suficientemente seguros de que puedan ganar las elecciones, porque nadie le va a ganar la autoridad que tienen, la institucionalidad que está en manos de ellos en este momento. Y al introducir un mecanismo como este, lo que abre es la posibilidad para que haya más incertidumbre y cuando el río está revuelto, los pescadores son los que pescan más peces. Esa es la única, el único fundamento que yo le veo en este momento, porque cuando se presenten esas contradicciones entre lo que se diga que dicen las actas y lo que se dice que tienen las urnas, el PRD, si tiene más magistrado, si tiene más fiscal, si tiene más contralor y todas esas personas, desde el punto de vista de ser cabeza de las instituciones, quienes dicen, no, aquí no hubo trampa, pues va, puede fácilmente terminar ocurriendo que se piense que no la hubo cuando sí la hubo. Haciendo el papel un poquito de abogado del diablo, exmagistrado, hay quienes dicen, bueno, pero es que también en las actas, en el traslado de las actas, pueden presentarse inconsistencias e irregularidades y alteraciones, ¿verdad? Sin embargo, las actas tienen, como bien anotaba el doctor Márquez Amado, cada representante tiene una copia del acta. De hecho, con las copias de actas fue que se pudo asignar las curules en las elecciones del año 89 que fueron anuladas por el régimen dictatorial, y la reconstrucción se hizo con base en las copias de las actas que tenía la Iglesia Católica y que tenían los partidos políticos. En cambio, cuando usted guarda una urna por 30 días para un supuesto reconteo, hacen el paquetazo y ahí no hay manera de verificar nada. Simplemente ese resultado con la urna preñada, entre comillas, no va a coincidir con ninguna de las actas. Entonces, ahí hay un tema. Así es, ahí hay un tema. Y es que cuando uno está en la situación de que alguien está alegando que la urna no tiene, que si se cuentan los votos que están en las urnas, esos votos no van a coincidir con lo que dicen las actas. Y entonces la tendencia del ser humano en su razonamiento es a decir, si se cuentan los votos, efectivamente, eso no coincide con lo que dicen las actas. Luego, y esa es la conclusión a la que lógicamente se puede llegar, es las actas no son verdaderas, pero lo que no son verdaderos son los votos. Por eso se reunió la confección del acta de tantas garantías. Mire, el acta en la mesa de votación, primero, el conteo de los votos es público, no es cerrado, hacen mal. Y en eso se instruye a los funcionarios de las mesas de votación para que todo el público pueda observar cuando se abren los votos y se cuentan. En segundo lugar, ahí en las mesas de votación están los representantes de cada partido político. Está un presidente, un secretario y un vocal. Normalmente hay delegados electorales dando vueltas alrededor. Hay un enlace entre el partido político y el funcionario de ese mismo partido político que está actuando en la mesa de votación. Hay supervisores del centro de votación que también están dando vueltas por ahí. Todos ellos, además del público que está viendo lo que está ocurriendo, pueden dar fe y testimonio de qué fue lo que se puso en el acta. Y si no hubiera una conformidad, porque a veces en su falta de preparación, y la falta de preparación ha venido, ha sido creciente de unos años para acá, porque el Departamento de Capacitación del Tribunal Electoral ha sido dejado de lado, eso me consta porque lo vi, lo viví, lo pude palpar de primera mano. Si por esa falta de preparación se hicieran mal las actas, porque se pone, por ejemplo, se suman mal los votos de los partidos con los votos de los candidatos, cosa que es frecuente, no es que sea frecuente, pero ocurre como en aproximadamente un 5 o un 10% de las actas de mesa en los casos de los circuitos plurinominales. Es el único caso en que eso ocurre, porque nosotros no hay espacio para que eso pueda ocurrir, porque los votos de los candidatos son los mismos votos que los votos de los partidos. Entonces, en esos casos, y solo en esos casos, o sea, ya estamos poniendo una norma que lo que nos va a introducir es una gran incertidumbre en el 90% de los resultados de la mesa de votación por un 10% de las actas donde eso puede ocurrir y solo de los circuitos plurinominales. Eso claramente es un contrasentido de una ilógica mayúscula que no cabe en un criterio bien formado y ordenado. Pero siempre la posibilidad de reconstruir el resultado está y aún en el caso de que no se pudiera reconstruir el resultado del acta, pues sencillamente se puede convocar a una elección en esa mesa de votación donde no se pudo reconstruir si es que el resultado de esa mesa de votación puede cambiar lo que ya se tiene. Es decir, si un candidato a diputado está ganando, por ejemplo, por 200 votos y en esa mesa hay 350 electores o 500 electores, pues habrá que llamar a una nueva elección en esa mesa de votación. Pero si el diputado está ganando por mil votos y en esa mesa de votación solamente votan 500 personas, si fueran todas y todas votaran a favor del candidato que está perdiendo, ni aún así cambiaría el resultado. entonces ni siquiera es necesario convocar una elección en ese sitio. ese criterio que se está utilizando está totalmente fuera de lugar desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista racional. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctor Marques Amado, por siempre sus ilustradas palabras y criterios esbozados aquí con su experiencia pues como magistrado del Tribunal Electoral. vamos a un cambio y ya regresamos con la parte final del programa.